En el municipio de Huacachula, en Puebla, se lleva a cabo un gran día, una gran fiesta debido a la Santa Cruz. Por cierto, felicidades a todos los trabajadores de la construcción hoy en este día. Pues esta gran fiesta es para celebrarlos justamente a ellos. La aparición de una cruz en campos de cultivo, según la leyenda, hace 216 años, Don Bernardino, quien trabaja en el campo, desenterró una cruz al jalar con fuerza su arado que se había atolado. Entonces, por eso, la celebración del Día de la Santa Cruz. Y vamos con Antonio Moranco, responsable en Puebla de NMAS. Adelante, Antonio. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, transmitimos esta mañana totalmente en vivo desde Huacachula, donde se realiza una de las dos fiestas más importantes de este pueblo, que hay que decirlo, no es un pueblo mágico, pero tiene mucha vocación turística este municipio. Como ya bien lo adelantabas, se celebra justo en este 2023 la aparición número 216 de esta cruz en un paraje precisamente denominado Huitzilin, que su traducción al náhuatl o su significado en náhuatl es colibrí. Y precisamente esta es la temática que hoy han decidido implementar en este municipio de Huacachula para la festividad de la Santa Cruz. Desde muy temprano, cada uno de los 17 mayordomos ya tienen en los patios de su casa música de viento, están regalando chocolate, pan, desayunos tradicionales, caldo de pollo, caldo de gallina, que es lo tradicional aquí en el municipio de Huacachula. Y ya en breve, en unos 10, 15 minutos, alrededor de las 12 del día, bueno, pues precisamente hay un recorrido enorme por las principales calles de este municipio de Huacachula. Huacachula, posteriormente es una misa en el centro de esta localidad. Y después, Lalo, hay un repique especial de campanas precisamente para, pues, venerar, para agradecer, pues, esta fe, este fervor y esta creencia religiosa que tienen y que conservan aquí en el municipio de Huacachula. Hay tapetes de acerrín, como ustedes lo pueden ver, y también, bueno, pues han creado algunas personas de este municipio, algunos alebrijes enormes de hasta 5, 7 metros de altura que están expuestos en el centro de este municipio y que, bueno, pues pueden ser disfrutados por todos los visitantes. Lo más importante es que en este recorrido, bueno, pues hay unas figuras de personas que participan llamados topiles. Ellos llevan algunos canastos y van regalando a la población chocolate, pan, tortillas de mano, algunas pequeñas memelitas, algunas quesadillas y, bueno, pues muchos, muchos productos que aquí se producen y se cosechan en esta región, en la Mixteca del Estado de Puebla. Muy bien, gracias, gracias, Antonio. Pues es una gran festividad, felicidades, insisto, a todos los trabajadores de la construcción. Bueno, ¿cómo van las celebraciones del Día de la Santa Cruz en Chiapas? Mi compañero Juan Álvarez, corresponsal de NMAS, también tiene información importante, mi querido Juan, te saludo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenos días. En efecto, en Chiapas, hablar de la Santa Cruz es hablar sobre todo de una traición de 115 años. Desde muy temprano, los maestros albañiles, junto con los trabajadores de la construcción, acuden a la iglesia de la parroquia de la Santa Cruz en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez para escuchar la misa y bendecir las cruces, estos dos trozos de maderas que cada uno van forrando precisamente con lo que pueden, son con flor de mayo, con flor de espadaña, también incluso papel lustre de colores, para posteriormente, después de escuchar la misa, Lalo, llegar a sus obras y colocarlas en lo más alto, algo que representa para ellos las bondades, el agradecimiento a la Santa Cruz y sobre todo el trabajo que tienen. Te voy a mostrar, en este momento nos encontramos afuera de una de las construcciones precisamente y aquí, Lalo, están trabajando ya, esperando prácticamente que llegue mediodía para comenzar estos festejos, estas celebraciones de la Santa Cruz, en donde, bueno, ellos dedican este día en agradecimiento a las bondades que les ha dado, sobre todo, se trata de un festejo en el que ellos prácticamente están recordando y celebrando estas generaciones que se le van dando año con año, que se les va heredando a todos los trabajadores de la Santa Cruz, Lalo, el estar escuchando esta misa de 115 años, desde 1906, para ser exacto, comenzó esta traición de ellos escuchar la misa y posteriormente llevar estas cruces y colocarlas. Van a trabajar hasta mediodía, posteriormente empiezan los festejos con una carne asada, con una taquiza, acompañadas también con bebidas y sobre todo, muchos de ellos festejar que este día tienen trabajo, lo principalmente decían ellos que después de dos años de la pandemia, Lalo, que se habían suspendido las obras, que se suspendieron muchos trabajos, muchos de ellos realmente tuvieron unos años difíciles, que hoy están agradeciendo precisamente porque se ha reactivado la economía en el tema de la construcción y prácticamente ellos ya tienen este trabajo para poder solventar a sus familias y sobre todo agradecer en este día de la Santa Cruz, Lalo. Oye, Antonio, digo, perdón, Juan, ¿hay migrantes trabajando en la construcción? Mira, sí, es una parte también que se ha ido siendo costumbre, sobre todo en Tuxtla es muy poco, pero sí ya comienza a presentarse. En esta obra no, hay puros mexicanos, pero sí en las zonas de Tapachula, de Huistla, algunos migrantes se han sumado precisamente a estos trabajos de la construcción porque van de paso y se los contrata por una semana, por tres días, dependiendo de la situación que se pueda, tanto los trabajadores como los mismos empleadores. Gracias, Juan. Abrazo grande.